Llega un grande de Huawei a México, en este caso el nuevo Nova 3, teléfono que pude probar en su evento y que por supuesto te encantará conocer, así que sin más que decir, comenzamos. Este dispositivo queda en la línea de ser un gama media o un gama alta, ya que cuenta con características muy interesantes. Comencemos por ver el diseño, que por primera instancia podemos notar que cuenta con colores muy llamativos, está construido en cristal y realmente la sensación que te da es buena. Tiene una pantalla de 6,3 pulgadas en resolución Full HD+, sumándose la proporción 18 a 9 y con notch, cosa que le gusta a muchos y a otros no. El panel resulta ser muy nítido y con colores correctos. Pero ahora, si nos vamos al corazón del equipo, encontramos un procesador Kirin 970 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, expandibles hasta 256 GB mediante SD. Sin duda alguna no me dejarán mentir, trae un buen hardware, que al final cuadra muy bien con el precio, que en este caso es de $10,999, $11,000 pesos, que sin duda alguna valen completamente la pena. Si hablamos de sus cámaras, encontramos dos sensores, uno de 16 megapíxeles y otro de 24 megapíxeles con apertura 1.8. Sinceramente, no pude probarlas como me gustaría. Sin embargo, para nada se ven mal en situaciones de poca luz y con el añadido de inteligencia artificial. Las cámaras estrellas se encuentran en la parte frontal, en este caso el doble sensor de 24 y 2 megapíxeles para lograr fotos con profundidad y buen detalle. Y para ser honestos, es de lo mejor que hay respecto a selfies. Y Huawei no solamente presentó el Nova 3, sino que también una laptop con un diseño súper delgado y características que como ves son muy competitivas en su segmento. Realmente me gustó muchísimo y yo creo que va muy equilibrada respecto a su precio, que en concreto es de $35,000 pesos mexicanos. Como ven, nada barato, sin embargo yo creo que cumple y vale completamente la pena. Y esto es lo último de Huawei en México. Yo creo que el Nova 3 va pensado para todas esas personas que les gusta el feeling de Huawei, tanto por su cámara, procesador Kirin 970, sin embargo no tiene dinero para comprarse un P20 o un P20 Pro. Yo creo que esta es la opción más accesible de toda esta gama. Y bueno, en líneas generales yo creo que no pierde la esencia de Huawei. Realmente está muy marcada y yo creo que te va a dar una experiencia similar. Y pues nada, yo creo que también la laptop es una buena apuesta en el mercado. Trae características bastante interesantes y un diseño increíble. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. Recuerda que tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí andamos bastante al pendiente, subiendo historias también por supuesto del evento. Ahí las tenemos en Instagram. Y pues nada amigos, sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!